El Consejo Superior de la Empresa Privada rechazó cada una de las expresiones descalificativas y amenazas al sector privado que hizo el gobierno el pasado 8 de noviembre en un acto conmemorativo. El COSEP de alguna manera ha planteado en su posicionamiento también el rechazo a ese mensaje de seguir fomentando odio, de seguir fomentando rencor, de seguir destruyendo cada día nuestro tejido social. Ese tipo de situaciones hemos visto en el pasado a qué han llevado a los nicaragüenses, a qué nos ha llevado a los nicaragüenses la diferencia entre la confrontación y el ataque en relación al manejo que se está queriendo hacer con una narrativa que no incluye a todos los nicaragüenses. En este sentido, como un tercer mensaje que quisimos dejar claro, es el rol que ha tenido el sector privado, ese rol que hemos tenido en la promoción de la inversión, en la promoción de la generación del empleo, en los impuestos que pagamos todos los días para recaudar, que el gobierno recauda para que de esa manera entonces veamos el país que permitió que le pudiera dar respuesta en este sentido a la generación de empleo, que es lo que la gente necesita y que ese empleo lo genera el sector privado y que de alguna manera es el clima de negocios que está en las manos del gobierno, en este sentido devolver confianza y certidumbre, que es el cuarto mensaje que tratamos de enfocar en este comunicado y que hay que entender y lo estamos viendo con las posiciones públicas que han sido dadas a conocer, inclusive en estos días donde no hay una sola organización internacional que esté viendo que el año 2020 va a ser de crecimiento para el país. Los únicos que están viendo ese crecimiento son los funcionarios de gobierno. El presidente de la Cámara de Industrias nicaragüense, Sergio Maltés, también reaccionó ante las declaraciones emitidas por el gobernante. Ahí podemos ver que en un evento partidario comienza a hablar de un tema nacional, cuando realmente es a todos los nicaragüenses que nos atañe toda la situación que estamos llevando. Y nosotros como sector privado, ¿qué podemos contestar al tema de no pagar impuestos? Si no se pagaran impuestos las empresas no funcionaran, porque ya estuvieran obviamente sancionadas. También vemos cómo subsisten o cómo funcionan los gobiernos a través de los impuestos que recaudan del sector privado, de los empresarios, de las empresas. Y también vemos que, digamos, las obras que se hacen de los gobiernos vienen de las cooperaciones internacionales la mayoría. Entonces, el mayor presupuesto administrativo que manejan los gobiernos es a través de los impuestos. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, ANCHAM, también se pronunció mediante un comunicado detallando que la respuesta a los problemas que aquejan a nuestro sufrido pueblo solo pueden encontrarse a través de una negociación política entre los diferentes sectores. El gobierno no solo arremetió en contra del sector privado, la Iglesia Católica también fue señalada de conspirar en contra del gobierno. Noticias 12, Teresa Reyes.